Mi amor, eres mi corazón, eres mi vida, eres el único No importa lo que el mundo piense, porque te quiero No me importa porque siempre serás tú Cuando amo es profundo para mí Tú eres el sol de mi corazón No me importa, siempre serás tú No me importa porque siempre serás tú Cuando amo es profundo para mí Tú eres el sol de mi corazón No me importa, siempre serás tú Mi corazón es tuyo Y tú eres mi vida Y no importa lo que la gente diga Duraremos para siempre Y yo también nunca te dejaré Pero siempre debemos Si tú quieres No me importa porque siempre serás tú Cuando amo es profundo para mí Tú eres el sol de mi corazón No me importa, siempre serás tú No me importa porque siempre serás tú Cuando amo es profundo para mí Tú eres el sol de mi corazón No me importa, siempre serás tú Yo, check it Let's take it back Let's take it back Let's take it back To the time we met Summertime, like an island breeze I felt this love so unexpectedly Well, do you see that I don't see I promise you I will never leave Everything I do is all for you And no matter what they say You'll always be the truth Cause I'm the one To be by your side And no one's around To watch you cry Dame lo que quiero Sabes que te deseo No puedo dejarte ir Porque siempre serás tú Everything I do is for you No matter what I can always count on you To never leave your side And be true to you Everything I do is for you No me importa porque siempre serás tú Cuando amo es profundo para mí Tú eres el sol en mi corazón No me importa, siempre serás tú No me importa porque siempre serás tú Cuando amo es profundo para mí Tú eres el sol en mi corazón No me importa, siempre serás tú